Alrededor del 90% de las series complementarias terminan de definir la personalidad durante los primeros 5 años de vida, según las teorías vigentes. Muchas de las experiencias de la vida que ocurren en los posteriores años de la infancia e incluso durante la adolescencia resultan determinantes en la génesis del proceso de autoestima. Se atribuye a este hecho que la personalidad va más allá de componentes definidos y estables. Incluye elementos adaptables y plásticos, entre los que se destacan los aportes del medio ambiente en el que nos desenvolvemos. El desafío de controlar los sentimientos y adaptarse a sucesos que impactan nuestra vida.